Es un gusto estar con ustedes en esta mañana de invierno, en este bello, así que verdaderamente bellísimo aculier, como digo en francés, este abrazo que nos da este jardín maravilloso, el jardín de las rosas que le decimos. Esto fue algo maravilloso que nació así, bueno, pensé en hacerlo desde el momento en que aquellos vientos terribles que vivimos hace cuatro meses, cinco se recuerdan, los árboles se movían y te juro verdaderamente yo tengo esa visión, no sé por qué, siempre que surgen como huracanes. Estaba en París cuando el tsunami, recuerdan cuando fue el tsunami, hace como seis años, y estaba en París cuando eran los vientos aquellos y siempre tengo la fortuna de vivir en Trocadero, que es exactamente la plaza de Trocadero, donde se toman las famosas fotos hermosas de la Tour Eiffel, enfrente, y está así al pie casi de la escena. Cuando íbamos así y vimos así como salieron los árboles volando, dije, ¡santo! ¿Qué fue esto? Y fue terrible. Íbamos caminando y nos aventaba hacia la pared, ¿no? Y ahora que hubo estos vientos, dije, ¿qué es esto lo que está pasando? Y estábamos en mi estudio cuando tenía un árbol gigantesco, de hecho gigantesco, de donde vienen todos estos árboles, y era un palillo de dientes, se hacía así y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la Tierra verdaderamente? Y dije, se va a caer, y me remonté a eso, dije, este es un tsunami sin que sea un tsunami, ¿no? Y tuvimos que, pues, se tenía que hacer algo después de que pasó toda esa vorágina, donde mismo aquí en la ciudad se cayeron los árboles, dije, mi paraíso se está cayendo, y pensé y me remonté al paraíso. Y la, pues, el planeta es un paraíso, dije, ¿qué vamos a hacer con esto? Tuvimos desafortunadamente que casi cortarlos, y cuando caían así los ramajes gigantescos, dije, tengo que hacerle un homenaje al paraíso, y de ahí es que nace Apología al Paraíso. Entonces, pues, me encantó el título, porque el paraíso es el planeta. Siempre mi obra tiene el proyecto, es un cuestionamiento, trabajo en cuerpo y naturaleza, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Hay que seguir la pasión y el respeto por la creación de la Tierra, por la creación del ser humano. Y dije, bueno, pues, ante todo esto, no estamos respetando al planeta, por eso es que está pasando lo que está pasando, ¿no? Y me encanta hacer obra urbana, porque hay que sacar el arte a las calles, no la violencia. Y eso es lo que necesitamos en este cuestionamiento mundial que se está viviendo. Y si nos vamos cercanamente, Latinoamérica, y si nos venimos más acá, México y Michoacán, y pues hablamos las cosas grandes, como lo hizo el grande de grandes Cervantes, que son sus 400 años, y su palabra sigue hablando. Tuve la gran fortuna de haber leído, a los 12 años, el Quijote. Entonces, eso marcó mi vida, ¿no? Y en ese hermoso cuestionamiento, pues dije, vamos a hacerle algo a la vida. Y este lugar es precioso, porque creo que a todos nos abraza caminar por aquí. Entonces, quise que fuesen en blanco para iniciar un año nuevo en blanco. Un cuestionamiento es que pasas mucho tiempo solo en el estudio, ¿no? Pero a mí me gusta trabajar con la música, a todo volumen. Y es un diálogo tan hermoso, cuando estás tú ahí con tu obra y con esa pasión, que te pierdes y, ¿qué sabe qué pasa allá afuera? Yo estoy creando algo verdaderamente, son tus hijos. No tuve hijos verdaderamente, pero mis hijos son estos. Y si tengo la fortuna de darle magia, color y fuerza al dolor que a veces se vive en esta vida, pues hagamos una hermosa apología dolorosamente bella, ¿no? Así es todo esto. Y yo creo que todo es en la pasión de tu vida. Cuando tú sigues la pasión de tu vida, tienes todas las satisfacciones. Yo recuerdo cuando empecé, a los 27 años ya, seriamente, estaba en la casa y dice mi padre. Yo me acuerdo que traía como tantas veces muletas en esto que tuve a bien vivir en mi vida. Y dice mi padre, ¿qué le preocupa a mi gordaligia? Porque así me dicen, no, la gordaligia, ya sabrás. ¿Tiene casa, vestido, sustento y en qué entretenerse? Y yo le digo, papi, es que no me quiero entretener en esto. Y dice, no te quieres entretener en esto, hijita. Y te viene de aquí adentro. Recuerdo que mi papá me tocó así y me puso así la mano en el corazón. Y dice, de tu corazón. Y yo sí, papi. Tú sigue la pasión de tu corazón, hija. Ahí está, se me va a dar el aire. Y tienes el triunfo en tu camino. Y eso es. Dicen, papá, mira, con estas dos manos, recuerdo que me dijo. Con estas dos manos y la pasión del corazón, le abré el camino para mis hijos. Y lo hice. Pero siempre, seguir tu pasión es la honestidad más grande que puede haber. No hay otra. Entonces, pues son precios maravillosos que se pagan y se te olvida todo el dolor del mundo. Todo el dolor del mundo. Entonces, hay que ser honestos. Eso es lo único. Lo único verdaderamente grande.